El Evangelio según San Lucas En el capítulo 4, versículo 16 Fue a Nazaret donde se había criado y, según su costumbre, entró el sábado en la sinagoga y se puso en pie para tener la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos Para poner en libertad a los oprimidos Para proclamar el año de gracia del Señor Palabra del Señor Entonces, miren Jesús entra a la sinagoga Y Jesús proclama esta palabra del profeta Isaías Y esta palabra se ha cumplido Es lo que nosotros también vamos a hacer Vamos a saborear Vamos a degustar esa palabra de Dios ¿Para qué? Para ponerla en práctica Llevándola al servicio de los demás Que es precisamente a lo que competirá La misión como tal Pero entonces, antes de meternos en el tema central Que es la labor de ustedes O la labor del delegado de la palabra La misión Vamos a ver ¿Qué es esto? La palabra celular La palabra celular ¿De qué manera ustedes o nosotros celebramos la palabra? En la liturgia de la palabra Y esa liturgia de la palabra se celebra En el sacramento de la Eucaristía Primordialmente Primordialmente Porque también celebramos esa palabra En la liturgia de la palabra También en la liturgia divina Cuando nosotros hacemos la acción A través de la liturgia divina Y por qué no Y me atrevo a decirlo Aun cuando nosotros Cogemos la Biblia Personalmente Y Hago lección O simplemente leo un texto bíblico Y merito Ese texto que he leído Entonces celebramos Esa palabra Pero entonces Vamos a ver algo De lo que nos dice aquí el compañero Celebrar esa palabra Principalmente la Eucaristía ¿Para qué? Ya esto tendrá una relación Con lo que vamos a ver Más adelante Entonces ojo La Eucaristía ¿En cuántas partes se divide la Eucaristía? En dos partes En dos partes Liturgia de la palabra Y liturgia Eucaristía Antes de esto Es lo que tenemos Unos ritos iniciales Y después de esto Tenemos unos ritos finales Oye ¿Qué ritos comprende La liturgia de la palabra? Desde donde arranca Más para allá No, no No, esa vez después Desde la primera lectura Primera lectura Exactamente Termina en la oración ¿Qué más? Haga usted el domingo Haga usted el domingo El sábado Segunda lectura Y el evangelio ¿Qué más siguen? La oración La oración La oración La que el credo Es un domingo El credo La oración Y la oración La oración La oración Entonces Eso es lo que comprende La liturgia De la palabra Ojo Proclamamos Las lecturas No las leemos No las leemos ¿Cómo así Padre? Que proclamamos Cuando nosotros Proclamamos La lectura Quiere decir Que la hemos Meditado Quiere decir Que la hemos Preparado Quiere decir Que la hemos Hecho vida En cada uno De nosotros Quiere decir Que la hemos Rumiado La hemos Masticado Eso es Proclamar La palabra De Dios Yo puedo Decir algo Yo puedo Leer algo Y tener algo Discípulo misionero Encuentro Conversión Discípulado Comunidad Misión Eso lo leí Yo puedo Leer algo Formación Pastoral De Servicios La Italia San Julio Sescitecario Eso lo leí Yo puedo Leer La palabra Es vida Amor Alimentos Y la palabra Es morimos Eso es leer Pero ya Pero ya cuando Yo hago O quiero Hacer Esta palabra Mía Que es Palabra De Dios Entonces Sabiendo Que la Proclamamos Y saber Que no es Cualquier Cosa Que estoy Leyendo Sino Que es La palabra De Dios La palabra De Dios Por eso Proclamamos La palabra De Dios El salvo Entonces Ojo Esta primera Lectura Esta segunda Lectura Y este evangelio La proclamamos En salmo Lo recitamos O lo cantamos ¿Cierto? Porque el salmo Es como una poesía Es como una poesía Es una poesía Lo reclamamos Miren Yo toda la vida Lo fui cura Yo tuve 20 años Un corazón vagabundo Como dice la canción Y todos nosotros Nos enamoramos ¿Cierto? Claro Claro Y hoy por hoy Se ha perdido Pero uno Cuando tenía Su novia Que todavía Existía El romanticismo Pues Uno le dedicaba A su novia Poesías Así tuviera Una voz De talo Pero uno Le dedicaba Una poesía Allá Acostado En el campo En la noche Y es que tus ojos Parecen dos luceros Alimbrando Allá En la eternidad Bien Lo mismo Sucede Con el salmo Es una poesía Y por eso Lo que tú dices Preferiblemente Cantarlo Si no se puede Cantar Íntegramente La antífona Y si no hay una persona Que ni siquiera Canta la antífona Menos Ahí sí puede Que se recite Que se recite Entonces Otro Describe la característica De esta liturgia De la palabra Que las lecturas Son Proclamadas El salmo Es Declamado Segunda Característica Ojo Ya es La manera La forma Como Tú Subes A proclamar Esta lectura A qué me refiero Ojo No puedes Porque es Palabra De Dios No puedes Proclamar Esta palabra De cualquier Manera Vestido De cualquier Forma Ojo Con eso ¿Por qué? Porque hoy en día Por el amor De Dios Se está viendo Como algunos O algunas Van A proclamar La palabra En bermudas Con unos Descotes Que se le dé Absolutamente Todo Con unos Chorocitos Que están Mostrando Todo O vienen Entonces De bajo Del río Y entonces Una vez Se queda Nadie En Eucaristía Y entonces Y van a proclamar La palabra De Dios En sudadera En zapatillas No Se necesita De coro Se necesita De coro Para proclamar Esa palabra De Dios Miren Si nosotros Vamos a unos 15 años O vamos a un matrimonio Nos vamos bien Unos matrimonios No van Bermudas No van En sudadera No Aún los jóvenes En los 15 años Van bien Bien Vispos Vienen Bien bonitas Y entonces Como yo Siendo la palabra De Dios Voy a A ir a proclamarla De cualquier manera Se necesita Lectura Está listo Ahí está señalado Muy bien Entonces Nos sentamos En el momento Como tal Y ni siquiera Sabemos Cuál era una lectura Que vamos a Proclamar Y entonces Ahí por una vena Preparado Es donde podemos Decir Marabasadas Mazmorra Ve mazamora En un grande Mazmorra Como le pasó Por allá Un fulano Exactamente Tu mujer Como perra Fecunda Disculpe Como farra Fecunda Exactamente Por no decir Oráculo del Señor Dice otra cosa Que eso si no se puede decir Pero miren Eso pasa ¿Por qué? Porque no Preparado Ahora No solamente En cuanto a la escritura Sino También por ser Palabra de Dios Y que la voy a transmitir A los demás Yo debo tomar Antes de darla Yo debo hacer La mía Esa palabra Primero debo hacer La mía Yo 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 Nadie da De lo que no tiene Entonces Yo la hago Mía Yo la medito Yo la consigo En mi corazón Y así mismo Entonces Ya la voy también A conocer A los demás Y es que no hay Cesaria 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 Exactamente Exactamente Más morra Más morra Fara o perra Cosa Cesaria Exacto Y crean Antioquia Antioquia Miren Y todo eso Sucede Mientras que Si yo preparo Si yo llego Con tiempo Y no estoy Segundo de esa palabra Entonces Yo me acerco Al padre Con la pronunciación Y entonces Ya el padre Te va a decir Pero para eso Se necesita Prepararse Ahora Siguiendo Con la pronunciación Ni mucho Que tiene Un salto Ni poco Que no lo alumbren Después Llevándolo A una altura El diablo Le mostró En un instante Todos Los reinos Del mundo Y le dijo Te daré Todo ese poder Y nos vamos Durmiendo No hay que caer En las exageraciones Después Llevándolo a una aldea El diablo Le mostró En un instante Todos los reinos Del mundo Y le dijo Te daré Todo ese poder Y esa gloria Porque me la ha dado A mí Y yo lo doy A chacar Exacto Normal 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 En cuanto A la pronunciación Entonces ¿Cómo con eso Yo estoy preparando Esa palabra De Dios O simplemente La leo Como leer Un periódico Como leer Una receta De cocina Los ojos Ojo con eso Entonces Las lecturas Que deben ser Proclamadas En el salmo Declamado Se necesita De coño La preparación En cuanto a eso Lo que ustedes Lo que ustedes Lo que ustedes Van a celebrar Aquí O lo que nosotros Vamos a celebrar Aquí Es lo que vamos a llevar A vivir A los demás Nadie da De lo que no quiere Nadie da De lo que no quiere Y para dar Lo que tenemos Hay que vivirlo Desde aquí Principalmente Desde la celebración De la Encaristía Desde la celebración De la Encaristía Colocó a los doce Y les dio Poder Y autoridad Sobre toda clase De demonios Y para curar Enfermedades Luego Los sirvió A proclamar El reinado De Dios Entonces Esa palabra Que la hemos celebrado Principalmente En la Eucaristía Entonces Luego va a ser Una palabra Proclamada En este caso En la Misión Esa palabra Celebrada Luego la vamos a llevar A que se haga Palabra Proclamada Palabra Proclamada Ahí sí Vamos a repartir Estas joyas Tienes Sienes Pienes Pienes Él es submarino, exactamente. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna acudación que hacer, entonces levantan la mano y con mucho gusto, recibimos la idea. Ahí atrás y luego, primero. Yo creo que es un relacionamiento más importante dentro de la próxima manera para hablar dentro del ritmo de la preparación. Yo creo que es una razón muy amable. Es asumir el contexto y los personales. Por ejemplo, ponemos una lectura, por ejemplo, la que se hizo hace poquitas semanas, la de Banaán, cuando intercede ante Dios. Y uno situarse de tal forma, que uno en el micrófono uno diga, que si encuentro solamente 40, perdóname mi Dios, que son solamente 40. O sea, cuando uno asume el papel, eso es lo que hacen los adquisitos, los adquisitos, los adquisitos, asume el papel. Sí, señor. Sí, señor. Y mira, el que aparece en la proclamación sin caer en exageraciones, cuentan mucho los gestos, ¿no? Cuentan mucho los gestos, claro. Es muy diferente cuando tú miras, o cuando tú proclamas, perdón, cuando tú proclamas, convocó a los doce y le dio poder de autoridad, sobre todo a clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar al venado de Dios, a curar y a curar a los enfermos, diciendo, no tome nada para el camino. Es muy diferente eso, a cuando tú la vives de tal manera, que es como si te saliera de tus extrañas, que es como si vos estuvieras viviendo en ese momento lo que estás proclamando. No me cobran claro. Lo que sucedió hace más de dos mil años, es como si tú te metieras en ese personaje, entre comillas, y lo llevas a conocer a los demás. Es que eso es proclamación muy diferente a cuando tú lees. Son dos cosas muy diferentes. Me parece muy bien la acotación. Cuando tú vives de tal manera esa palabra, que a través de tus gestos le das ese realce que irás en ese comentario, ¿no? Entonces, pero para eso necesitas que tú la vivas primero. Que tú la vivas primero. Al contrario, no pasará de ser una lectura más. Aquí y luego dos. Una palabra, hemos entendido que es la primera lectura, el salvo y la segunda palabra. Sí, sí. O sea, el libro de la palabra. En el Evangelio, en el Evangelio, en el Evangelio, en el Evangelio. Sí, sí. Pero hay dos personas que no les gusta leer el salvo, porque cuando les toma el salvo, no quede leer. Si no la primera lectura, o la segunda lectura, la saca del fuego al salvo. ¿Con la mala? Así lo saca del fuego al salvo. Así lo saca del fuego al salvo. Así lo saca del fuego al salvo. Exactamente. Mira que aún hay una norma para ello. Estamos viendo la palabra celebrada, de una manera litúrgicamente, lo digo, que tiene que ver mucho, para luego pasar a la palabra proclamada, que es donde arrancamos con folios. Es, ojo, ¿qué es lo que se dice litúrgicamente? Es, fundamentalmente, que hayan tres personas. Estamos hablando de un domingo. Que hayan tres personas. Una persona que proclame la primera lectura. Otra persona el salvo. Y otra persona la segunda lectura. Esto sería mi idea. Ahora, la primera lectura se proclama, el salvo se reclama o se recita, y lo que dice el Señor, o se capta, o al menos el versículo, y si no, se recita. Y la segunda que también se proclama. ¿Qué sucede? Que solamente hay dos personas. Solamente hay dos personas. Entonces, la persona que proclama esta lectura, no recita el salvo, sino la segunda lectura. Tanto así, que el que va a recitar el salvo, no se le dice lector, sino el salmista o el cantante. Porque, esto es, no es que haga parte de esa litúrgica, la palabra, sino que el salvo es algo especial. Vuelvo y repito, porque se reclama, porque es una poesía. Entonces, vos proclamas esta primera lectura, de igual manera proclamas el sol, de igual manera proclamas la segunda lectura, lo que tú decías. Mientras que a este salvo hay que darle un tinte especial, lo que yo les decía. No es lo mismo proclamar esta lectura que como yo les recito una poesía a alguien. Cambia completamente. Entonces, si solamente dos personas, proclama la primera y proclama la segunda. Y la segunda persona suelta, reciba el salvo. Reciba el salvo. Ahora, ¿por qué a uno le sacan el cuerpo al salvo? Por esa manera tan especial que debe recitarse. Por esa manera especial que debe recitarse. Pero de igual manera tiene el mismo valor. De igual manera tiene el mismo valor. Pero ahora, con todo respeto, yo creo que si vos sos ministro de la palabra, puedes proclamar la primera, puedes proclamar la segunda, puedes proclamar el salvo. Es un servicio. Es un servicio. Exactamente. Exactamente. No, es que no quiero proclamar el salvo. No, no, no. Más bien deme la primera lectura. No, no. Más bien deme la segunda lectura. No. Miren, de lo mismo que sucede en Semana Santa, no sé por qué se querían por la lectura. No, es que a mí me da la lectura. No, es que a mí me da la otra lectura. No, es que a mí me da la lectura. Es que se debe dar a la lectura, a la proclamación. Sí. Es que es importante, digamos, prepararla y uno con los reyes. A mí no da el significado, o el tipo, o lo que uno quiere expresar de la parte. Exactamente. Y con los reyes, porque no, 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 no le da a él. Claro, lo que decía el compañero, exactamente. Vos no das de lo que no tenés. Y así como vos la preparás, entonces a sí mismo también la vas a dar a conocer. Miren, es lo mismo, y ustedes me van a desmentir, es lo mismo cuando el sacerdote dice la homilía. Y entonces, dependiendo como diga la homilía y aún toda la celebración, a la persona le llega. A la persona le llega, porque uno se enfoca con personas que me dicen, Padre, usted me tocó. Con lo que usted dijo, usted me tocó. No sé, pero me tocó. Como a otras personas, no. El Padre habló lo más de lindo, hermoso. Sí, que bueno, que dijo, no sé, pero fue la voz. No, no sé. Mira, habló tan bonito, pero... ¿Entendés? Entonces Dios os empatar. ¿En qué forma vos das a conocer, a través de tus palabras y de tu expresión, esa palabra de Dios? Esa palabra de Dios. Entonces, en la Eucaristía, primordialmente, vivimos o celebramos la palabra. Celebramos la palabra. ¿Padre? No, sí. ¿No te cuesta el chico? Ah, sí, ¿qué tenías? Mucha gente, no recuerdo, yo soy una que generalmente yo leo, y a mí me daba mucho susto de ser salvo. No porque, sino porque cuando uno prepara la palabra, la primera o la segunda lectura, tiene el tiempo de prepararla, meditarla, y se va de una a hacerla. Mientras que en el salvo, y le puede pasar a muchas personas, a mí me pasaba, como uno tiene que proclamar, o recitar la estrofa, y esperar que la gente conteste, y volver a recitar la siguiente. Entonces, eso genera como más tensión en el momento de hacerlo. Y esa puede ser una razón, sí, que significa que sea por otra razón. Y la otra es que, según lo que usted decía, y también como para aclarar, cuando uno proclama la palabra, la idea es proclamarla, pero tampoco volverla como una obra de teatro o algo así. Sí, por eso decía, no caer en la charla azul, no caer en la charla azul, exactamente, exactamente, muy bien. Nadie da de lo que uno tiene. ¿El antiguo falando es, estarles con una obra de baumena? En la charla. ¿Y se amar dona de baumena? Para que haya participación de los fieles. Para que haya participación de los fieles. Ya en otros contextos de otra celebración, por un año y por una toda otra lugares, ahí ya hay sus excepciones. pero la camistía se genera esa ¿listo? exactamente, o al inicio de la vida o un momento extenso cuando se hace gloria con una forma específica eso no sucede la actitud de la devoción cuando se hace un gloria el aleluya el aleluya el aleluya el aleluya con una estopa no se sube el aleluya no, no lo que pasa es que pero en la semana santa en la en la vigilia hay algo que se llama el salmo aleluya ahí sí ahí sí lo lo reemplaza ¿la secuencia no la secuencia lo empaco la secuencia y algunos caen en el error es que cantan el aleluya luego la secuencia y luego vuelven a cantar el aleluya y no debe ser así la secuencia se hace inmediatamente esto es la segunda lectora y ahí sí el aleluya el aleluya el aleluya el aleluya solamente el aleluya el aleluya o un día o una persona o una persona o una persona ahora ojo por ahí vamos a aclarar dos ventas vamos a aclarar ojo ¿por qué yo estoy haciendo esto? porque ustedes que se van a hacer misión y lo de con nosotros también todas estas preguntas pueden salir ustedes van a llegar a hogares y van a ver personas preparadas u otras no y entonces le van a preguntar todo esto y por eso yo me meto con esta con esta palabra acelerada para que así ustedes tengan como dar también respuesta no solamente a los grupos donde están sino también allá en los hogares entonces ¿qué sucede? sí por tu lado el evangelio solamente lo proclama el diálogo y o el sacerdote la humilidad solamente debe hacer el diácono y o el sacerdote no más no más el diácono y o el sacerdote no más salvo la palabra salvo la palabra exactamente que a ella no sería homilia sino reflexión del evangelio a ella cambia el nombre del evangelio se puede hacer con otras personas ahí si os permiten exactamente siguiendo con esta celebración de la palabra ya que llegan todas las alturas ¿qué sucede? aquí está el altar ¿cierto? allá están ustedes los van a proclamar las lecturas y acá está el ambón las personas que van a proclamar entonces pasan por el frente del altar hacen la animación en la línea y siguen al ambón ahora se cuadran en fila termina la primera lectura termina el salmo la segunda lectura se van cambiando y luego vuelven a hacer el mismo ojo cuando las personas que van a proclamar están en ese lado y el ambón está en ese mismo lado no hay necesidad de venir hasta el frente del altar hacer venia y volverse ni tampoco desde allá hacerle venia al altar ¿por qué? porque manda la norma que solamente se le hace venia al altar cuando tú pasas en frente de él si tú estás allá vas directo al ambón no tienes por qué venir para acá y no tienes por qué hacerle venia desde allá ¿se está utilizando mucho en dos parroquias no hay dos parroquias palabras cuando termina de proclamar la palabra ¿cómo hace este gesto? no en ninguna parte de la norma litúrbica dicen que se le hace venia a la palabra solamente el diálogo o el sacerdote cuando va en el ensayo el evangelio cuando el diálogo se hace porque venimos en el ensayo el evangelio entonces le hacen venia y lo ensayo y no más pero los lectores no hacen ninguna venia exactamente entonces todas estas cositas quiero que la tengan en cuenta para que así mismo ustedes la promueven son cosas que la gente necesita saber para no seguir cayendo en el mundo una pregunta si señor normalmente donde yo fui luego en este caminato entonces digamos en la madroquia hay un día desde donde nos reúnen digamos los lectores no van todos digamos para los alemanes entonces normalmente les dijen los delites de mano los tabas los domingos los que tienen en el tabas los del domingos que son dos por las dos por la tarde en el tabas eso en la semana no hay no se han desvinado a quien le corresponde en el momento en la semana o cualquier día en la semana digamos de un imágenes que no pero después de estar ahí cuando están desvinados muchas veces ya acostumbran cuando el tabas que ustedes dicen que no es en el momento que el padre ya porque es la fuerza bien o quiere ser donde no digamos a nombrar o que no que no pase que no pase como en algunas paróquias ojo con eso que en el momento en que es en el momento de proclamar las lecturas dicen padre quien le quiere colaborar con las lecturas quien le quiere colaborar o inmediatamente antes de la misa el padre sabe quien le va a leer a leer las lecturas quien le va a proclamar ah yo padre yo y ni siquiera vienen a ver cuáles son si hay un grupo de lectores si hay un grupo de lectores lo lógico es que se pongan lectores para cada día y si hay lectores que participan en la misa y están allá sentaditos hombre pues yo vengo y me acerco hablo todo grupo debe tener un coordinador con una coordenadora entonces mira yo voy a proclamar la lectura hoy o como te digo designarlo para toda la semana si no veo que vienen lectores participan en el Eucaristía toda la semana entonces yo designo pero no que porque ese año de semana entonces no llega o a la manzalba a la gente ahí con todo respeto lo que se necesita es un coordinador que diga usted no es lunes así sea uno deberían de ser dos pero no habiendo más así sea uno que proclame la primera lectura y el salmo que no debería pero pues no habiendo más pero al menos una persona que esté formada una persona que sea ministra es candidaria de la palabra si por una o otra razón definitivamente no hay ningún ministro de la palabra entonces ahí sí pero con tiempo mira vos porque no me hace es que no viene de los ministros de la palabra vos porque no me proclama la palabra ensayala mirala para que mira cambie el asunto pero mi familia siempre hay que lea digamos pero no es que lo que no va a ir de la palabra que no ayuda para el mundo no sé si necesito en ese caso en primer lugar en el sacerdote yo sosté nada más igual de las encargadas de la tarjetía digamos de la tarjetía a mí como te agregaban con la hija de cartán y todo claro también le voy a ver un coordinador y no solamente para la lectura para hacer otro grupo box box es verdad es verdad que haya participación de los fieles y vaticano segundo lo dice claro que sí pero se necesita por lo que no se nos presenten en torno y hasta más y hasta más claro puede hacerlo claro y que haya participación excelente pero que tenga un formato son nuestros son muy importantes estas personas que vienen de la educa bueno fórmate fórmate si te gusta salir a proclamar fórmate no te va a quitar nada en uno más con los que de Dios mejor todavía formación sí en mi parroquia los delegados de eucaristía cuando no hay quien lea entonces nosotros les pedimos para que no haya esa descoordinación de que quien lee quien lee va a salir no va a salir porque ya estén listos pero los delegados de eucaristía nos dejamos de preparar ya están listos para leer texto respecto a eso dice vaticano segundo que cada uno haga solo y aquello que le corresponde ahora si tú eres delegado de la comunión dedícate como delegado de la comunión si tú eres delegado de la palabra dedícate como delegado de la palabra ahora hay excepciones en qué sentido en qué sentido en que si vos sos delegado de la comunión y no vino nadie ningún delegado de la palabra a claro puedes hacer ambas cosas delegado de la palabra proclama la palabra y luego da la comunión ahora ojo pero si hay delegado de la palabra hay delegado de la comunión y vos que estás en comunión y también vas a proclamar como sucede en las nuevas parroquias me disculpan y entonces proclama la palabra y entonces lo pongo las ofrendas y entonces también al final con la comunión otro poquito también consagran ¿me entiendes? la bandeja exactamente la bandeja cuando hay nadie entonces sí debe ser para decir pero en esto que cada cuando hay cuando hay delegado la palabra y la comunión puedes hacer ahora ojo en lo posible en lo posible una sola hoy puedes servir y puedes ser proclamar de la palabra mañana del ministro extraordinario de la comunión pasado mañana ves pero que no te vea proclamando la palabra y luego te vea dando la comunión volvemos a decir si no hay más sí se puede hacer pero si tienes sus lectores y tienes sus ministros con la palabra y cada vez no hay ninguna posición en los lectores mirar hacia el lecto o sea por eso cada el lecto está aquí y uno debe mirar hacia el público o hacia el lecto bueno no hay ninguna norma que diga la posición de los lectores digamos cuando estamos haciendo a uno sin contacto respecto a la comunidad o sea que nosotros no sé que algo que vamos a tener de pasar un texto o algo que está pendiente de decir que esto está pendiente de algo igual por eso que la posición es si está así pero si está viendo la comunidad hasta los que pede de acá para tratar de decir a uno mire igual todo es lo que se hace sí exactamente pero en cuanto a los lectores y ministros excomordinarios de la comunión no se dice que hay una posición determinada y naturalmente sobre igual sí señor vale respondiendo usted a una de las preguntas de la comunidad que nos encontramos aquí usted empieza diciendo dice la norma dice la norma ¿qué? dice la norma ¿dónde están estipuladas en la norma? las normas están estipuladas hay varias la primera en la instrucción general del misal romano que aparece que son las rubricas las prenotandras del misal y acerca de las lecturas aparece en la instrucción general de las lecturas entonces ahí está estipulado absolutamente todo ¿de todas la instrucción general de las lecturas? ahí aparece si vos crees la va a entender lo dejo que sea de la conferencia ahí está absolutamente todas las todas todas las adotación ¿qué sucede con el amor de Dios? y lo digo con mucho respeto lo digo con mucho amor porque quiero a mis compañeros sacerdotes porque todos vamos por todos lo que pasa es que a veces celebro la Eucaristía a mi manera a mi gusto al gusto del sacerdote pero no con respecto a lo que me manda la palabra exacto miren igual con todo el respeto el que está presidiendo es el que hay que decir ah claro hay que acatarlo y hay que decir pero entonces mira mira miren ejemplos sencillitos y todo esto quiero que lo sepan porque ustedes son los que van a llevar este mensaje a la visión entonces miren en ejemplos tan sencillitos porque hace parte de la de la lectura de la palabra es creo vamos a profesar nuestra fe creo en un solo Dios Padre y todo poderoso creador que es el de la tierra levanta la mano cuando la conferencia episcopal colombiana en el apéndice número 10 no se olvide ese número dice que debe evitarse cualquier signo o gesto signo o gesto de levantar las manos en el momento de profesar o de decir el creer entonces claro lo que tú dices si el Padre es el primero que dice levante la mano claro la gente le hace caso al Padre pero entonces para que aprendemos y lo que yo te decía para que nos formamos para yo darme cuenta que aun cuando el Padre le está diciendo eso no debe hacerse y entonces les pongo un ejemplo sencillito en la paro que donde estoy ahora que llegué luego allá levanta levanta la mano pero hay una una señora después se me acercó y veo cuando yo empiezo a corregirlos y les leo la norma para que no digan que es cosa mía entonces me acerca la señora Padre que yo sabía eso y por eso yo no levantaba la mano ¿ves? entonces cuando yo salgo que no debe hacerse así es para que me diga entonces yo lo hago ¿por qué? porque más que seguir la liturgia del Padre yo sigo la liturgia de la Iglesia que son dos cosas muy diferentes y la liturgia de la Iglesia debe ser unánime en lo que se debe en lo que se debe y que estás por ejemplo cuando yo sé cómo llamarse conmigo de la Iglesia que dice por Cristo con él que le ha ido al Padre que le explote que ese es el Padre y que no está contigo y claro el Padre y también siempre la distancia igual igual que la oración por la paz repita conmigo Señor de Jesucristo que dijiste a tus apóstoles de la Padre de Dios entonces cuando yo sé que eso no es así yo no creo miren claro yo era formador del seminario y entonces allá uno visto yo con todo respeto uno de mis padres vendía a Dios que salve María después de la oración de los fieles yo sabía que no debía ir allí yo sé así yo no voy a acercar ¿por qué? porque si yo lo digo yo que enseño liturgia que enseñaba liturgia a mis a mis seminaristas y yo lo digo bueno pero si el Padre que es el experto en liturgia lo da recién a Dios te salve entonces yo también lo puedo hacer ¿ves? entonces por eso lo que uno sabe que está mal no lo hace no lo hace además eso sirve para corregir si yo soy lector o soy ministro de la comunión y estoy allí levante la mano vamos a progresar y creo en un saludo de Dios y el Padre dijo que la señora no levantó la mano Padre le dijo ven doña Georgina y usted ¿por qué le levantó la mano en la progresión de ver? porque el Padre hizo según la norma de la conferencia que hizo Padre dijo que no se levanta Padre ¿no? ¿claro? 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 ah claro exactamente oh ¿claro? 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 eso no se hace usted está haciendo las cosas mal Dios ¿claro? Yo sé que algunos padres no lo hacen por mal, lo que tú decías, para que la gente participe, pero tampoco podemos pasar por adicto a un asunto, o si no entonces para uno, para celebrar a su marido, claro, es como el alamé, exactamente, ¿listo? ¿Para la pregunta, la institución general de Cicaragua no tiene que ser lo mismo que esto? Mira, lo dice, levántalo, eso es eso. Ah, pero entonces no parece que, o sea, digamos, ordenación y también estará en lo que decía. Discusión. Discusión general de Cicaragua, sí, exactamente. ¿Alguna? Sí, las zapatas, ordenación en la discusión. Exactamente, y miren, y es que, cosa sencilla, ustedes vayan a sus carotas, cojan el misal, que en las primeras páginas aparecen. Ahí está todo. Sí. Ahí está, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no cambian esa, leer esa letrícula, es tan pequeñita, siendo, pero ahí está absolutamente todo, cómo y por qué se debe celebrar los diferentes años, en este caso la de Eucaristía. Se debe aplaudir a los sacerdotes, pero no termina la de Eucaristía. No, 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 no. Se debe aplaudir. Más que el sacerdote, aplauden la palabra. Ahora, ¿qué dice el Vaticano que toma algo de ello? Dice que se respetarán las costumbres de Eucaristía, en este caso, pues, forzando un poco el texto de Vaticano, respetar la costumbre de la parroquia. Entonces, por ejemplo, si ahí en toda la vida han aplaudido la proclamación del Evangelio, no es normalidad, no es normalidad, no está mandado. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú aplaudes, que si tú no aplaudes, no pasa nada. Es decir, si tú no aplaudes, no pasa nada. Entonces, ahí se habla sobre las costumbres. Esto ya tomando a un fin, pero pues tampoco es que deba hacerse. Pues que no aplaudes. ¿Por qué se aplaudan? Que en cumpleaños un anito, aplauso. Que vamos a recitar el Padre Néstor y luego aplauso. ¿Qué es acá? Y levantamos el cano y se leen y aplauso. Todos se leen un aplauso. Sí, exactamente. Tenemos los dos credos, ¿no? Los apóstoles, claro que los apóstoles es el dono, porque el que nos va a hacer es el dono. Y tenemos el dice, no podemos cargar, no, no, no. Sí, 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 sí. Ahí se llama, ya es costumbre, ¿no? Ya depende de cada parroquia, exactamente. En mi parroquia, si digamos, cada ocho días, eso no es directe. El primer trabajo a usted, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Una, como le dije, me llamé una risa a los alentia, alentia, creo que es el alentia, es romano, ¿no? Sí. Y había un tipo de regreso, como el que me conoce, la comunidad con ese y yo no reconoce una noche a decir amén cuando termina de ir para el empeño. No se dice amén. ¿Qué dice? No se dice amén. Sí, pero cuando lo estás rezando, regoza a los alentia. Ah, sí, sí. Sí. No es un acto emocional. Pero la eucalistía, ¿qué quiere decir? La eucalistía, que es un acto litúrgico, no va a ser. Muy bien, vamos entonces. Gente, ya tenemos la liturgia de la palabra, la palabra celebrada, especialmente en eucalistía. Y entonces nos vamos con la palabra proclamada, que es a la misión, que todo esto es lo que nosotros vamos a llevar a los hogares para que la vivamos de una manera más plena. Navidad de lo que no tiene. ¿Cierto? Entonces dice, la palabra es vida, amor, alimento. Sin la palabra nos morimos. Dar la palabra es entrar en contacto, crear vínculos, regalar lo mejor de uno. No es verdad que cuando nos enojamos con alguien, lo primero que hacemos es dejarle de hablar. Miren la importancia que tiene la palabra. Y es verdad. Me enojé con fulano, pues no le hablo. Sabemos bien lo que vale nuestra palabra porque la negamos. Para que se pueda tener verdadera fe en alguien, es necesario que nos dé su palabra. Miren, anteriormente la firma. Los contratos, o sea, que da la palabra al agua. Dice el contrato más valioso que podía haber. Es que vos me diste la palabra y así será. Hoy por hoy es afortunadamente. Si nos confirma, si no es por contrato, no tiene ningún sentido. Haz por ti, reistad la taría, y cuando estupele nos metan por ahí. Así Dios nos ha dado su palabra. Cristo es la palabra, como lo dice el Evangelio de San Juan. La palabra de Dios se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. Dios nos ha dado a Cristo, su Hijo, su palabra. Ha querido dialogar con nosotros. Dialogar es dar la palabra de Dios. Dialogar es dar la palabra. En la iglesia, ojo, en la iglesia no cabe celebración sin palabra. En la iglesia no cabe celebración sin palabra. Por eso, cuando nosotros vamos a visitar el enfermo, nosotros celebramos la palabra. ¿O no? Amén. Amén. Vamos, en el nombre del Padre, el acto de concreción, el yo pecador, el texto bíblico, esencialmente uno de los evangelios, y de ahí el Padre nuestro y todo lo demás. Entonces, en toda celebración, toda celebración debe ir acompañada de la palabra. En la iglesia no cabe celebración sin palabra. La relación entre Escritura y Eucaristía ya es patente en el capítulo sexto de Juan. Palabra y sacramento se relacionan de manera que la liturgia se alimenta de la palabra de Dios, la cual a su vez se convierte por un nuevo título en palabra de vida. Por eso, el ritmo eucarístico que nos mandó celebrar el Señor posee esta infraestructura. Liturgia de la palabra y liturgia de Eucaristía. Nos metemos en el centro de la misión. La palabra en la misión. Así lo encontramos reflejado en el precioso relato pascual de Lucas 24, del 13 al 35, es decir, los discípulos de Emaos. Emaos, los discípulos de Emaos, todos lo conocemos, ¿cierto? Todos conocemos el texto de Emaos. Sobre la base histórica del encuentro de dos discípulos, donde se desarrolla una narración catequénica, el intento expresar el encuentro de Jesús, su palabra misma, con aquellos que se encuentran afuera. Entonces, ojo, varias cosas de la primera. Una narración catequénica. Entonces ya estamos en la palabra proclamada. Teniendo en cuenta, pues, en el texto que vimos anteriormente, que Jesús mandó a sus apóstoles, que le dicen, vayan y proclamen el reinado de Dios. ¿Y qué es el reinado de Dios? Si no el mismo Jesús, cuando en el texto de Emaos reinamos, que dice, y la palabra de Dios se hizo carne y abierto entre nosotros. Entonces, la palabra proclamada, entonces, ¿qué dice ahí? Que no es sino una narración catequénica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en la misión? Es, acá te dice. Vamos a llevar esa palabra de Dios, y esa palabra de Dios envuelve todo lo que veíamos acá, la palabra cerrada, porque pueden salir preguntas o cosas por el estilo. Y, ¿a quiénes? A aquellos que se encuentran afuera. Precisamente, nosotros salimos de aquí, de nuestras parroquias, salimos a catequizar, salimos a llevar la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en noviembre, Dios mediante. En efecto, en el atardecer del día de Pascua, un misterioso hombre se agrega en el caminar hacia Emaos. Un misterioso hombre, ese misterioso hombre va a ser vos. Hay muchos hogares donde no te conocen, y vos vas a llegar como ese hombre misterioso, vas a tocar la puerta. Ahora, miren, yo pertenezco a la parroquia Tais, soy misionero, y entonces estamos en este mes de noviembre, llevando a cabo esta misión. Tú eres ese hombre o esa mujer misterioso, misteriosa, que va a tener esa palabra de Dios. Que se agrega en el caminar hacia Emaos, con aquellos dos discípulos, con aquella familia, con aquellas personas, descorazonados, que no le reconocen por su fisonomía. Querida familia, ojo, corazones descorazonados, ustedes son ese Jesús, que van a llevar esa palabra de Dios a los hogares. En algunos de ellos descorazonados, en algunos hogares afligidos, en algunos hogares desesperanzados. Porque no creamos, no siempre al lugar donde vamos a llegar, que alegría, que júbilo, está el misionero, no, venga, tómese un cafecito, tómese un pinto, venga, ya llegó el año de almuerzo, póngase este almuerzo como nosotros, que alegría, y hagamos fiesta. Puede suceder eso, claro, puede suceder eso. En donde hay que ir, alegría, júbilo, como también, voy a ver todo lo contrario. Por allá no nos vayamos, por allá no nos vayamos, que me da algo caliente. En donde puede haber, así, para allá vamos, exactamente. Pero, ojo, puede haber tristeza en ese hogar, puede haber dolor, venga, voy a ver el problema, es que mi mamá está postrada en la cama, es que mi mamá tiene cáncer, es que mi hermano tiene silencio. Entonces, son corazones afligidos, igual que estos discípulos, se enfocaban descorazonados por lo que había pasado, que le habían crucificado a su maestro. Entonces, a esos locales también vamos a llegar. ¿Y cuáles son las palabras de aliento que yo les voy a decir? Y entonces ahí nos vamos con la palabra que he celebrado, pero que ahora voy a llevar, precisamente, a estas personas. Los discípulos descorazonados que no le reconocen por su fisonomía. A continuación, el compañero de camino hace una catequesis, allí es donde llegamos a estos hogares, y también celebramos la palabra. La vida y la palabra de Dios conducen a la celebración del sacramento, en este caso la oración de la bendición del pan, que es, ojo, querida familia, cuando nosotros llevemos esa palabra a la misión, debemos motivar a las personas, motivar a que ellos celebren lo que nosotros ya hemos celebrado. Principalmente en la Eucaristía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay muchos católicos que dicen, yo soy católico a mi manera. Algunos lo dicen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa palabra proclamada vamos a llevar en la misión, para que sea celebrada. Para los que le llevamos la palabra, ellos también la celebren, así como nosotros la hemos celebrado principalmente en la Eucaristía. La conjunción de los tres elementos, vida, palabra y fracción del pan, provocan la apertura del corazón. ¡Ojo con eso! Vida palabra y fracción del pan, provocan la apertura del corazón. Y de los ojos para captar la presencia del resucitado. Miren, hay un dicho. Dice que nuestros hermanos separados dicen mentiras como si fueran verdades y que los católicos decimos verdades como si fueran mentiras. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros no se nos ve entusiasmo. Porque a veces a nosotros no se nos ve alegría. Porque a veces a nosotros, ojo, no se nos ve seguridad en lo que decimos o en lo que hacemos. Por eso echen al tarro de la basura aquellas palabras que pueden causar duda. Una, yo creo que, a mí me parece que, tal vez sí, no señor, en las cosas de Dios son como son. La palabra está escrita y es palabra de Dios y así es. Y lo dice el mismo Apocalipsis. Nada de aguas tibias. ¿O frío? No. No. Entonces esa frase de que a mí me parece que tal vez, que puede ser, que a lo mejor, que quizás, hay quien está apareciendo en estos vocabularios. Esto es así, así y así. Pero es que, no señor, es que es así. ¿Y lo dice la palabra de Dios? Sí señor. Sí señor. Sí señor, tienes toda la razón. Por eso es que los laicos necesitan formación. Tienes toda la razón. Entonces, ahí viene el ojo, también lo le digo con mucho respeto, la humildad de los otros. Si los otros no sabemos algo, no metamos la de caminar. Con toda la sencillez, mira, la verdad, no es cuidadoso de la zona, o yo no sé, tomas nota, yo te doy el número de padre, hábate con él, o yo me hablo con él, primero te traigo. ¿Ves? Es mejor eso a que vos salgas con una bajada salida, diciendo lo que no debes, por lo que no hay. Si uno va a muchas casas y están diciendo, no haces más debidas que uno que está ahí. Sí. Exactamente. Pero ojo que es lo mismo conocer de Dios que vivir a Dios, ¿no? Entonces nosotros precisamente llevamos a las personas a que celebren, a que vivan esa palabra de Dios. ¿Por acá ven la pregunta? Yo creo que se ve en la palabra, o sea, es una de las personas muy bien, pero al terminar la palabra, al decir, ¿es palabra de Dios? Ah, exactamente, luego que se pierde al interrogante, ¿no? Con seguridad, con seguridad. Verdades que no parezcan mentiras, sino verdades que suenen y que son verdades como tal. El resucitado se revela en la alternancia entre presencia y ausencia. Ojo, cuando está presente, no es visto. Cuando Jesús se les acerca, estamos en el texto de los discípulos de Maús, cuando Jesús se les acerca, no lo reconoce. Y cuando se abren los ojos de los discípulos, entonces ya no está, que es al final, cuando Él hace la fracción del pan, entonces lo reconoce, pero ya no está. Así nos pasa, así nos pasa a nosotros y así les puede pasar a las personas donde ustedes van a ir, donde ustedes van a ir. Es que yo, Jesús no está, como dice el texto, es que yo ya no creo en los discípulos, es que yo ya no creo en los discípulos, es que para mí, yo vivo a mi manera, Jesús ya no está. ¿Qué hay que hacer? Que ellos vivan la palabra de Dios para que al final vuelvan y lo reconozcan, lo reconozcan, lo reconozcan. ¿Esto? ¿Pero de qué manera se hace? Con el ejemplo de vida, con esa convicción que vos tenés y con ejemplos. Miren, la iglesia católica no es de santos, no está constituida por santos, los santos están allá en el cielo, buscamos la santidad. Jesús nos dejó los sacramentos porque somos pecadores, la iglesia porque somos pecadores, el sacramento de la reconciliación porque somos pecadores, desde lo contrario, desde ahora seríamos inmaculados. Entonces, ¿y casos se han visto? Es que la iglesia no es perfecta, es que los que hacemos parte de ella no somos perfectos, y no creo que es una justificación. ¿En el antiguo testamento? ¿Quién era David? ¿Acaso David no mandó a que pusieran a Urias en primera fila para que lo mataran? ¿Para qué? Para ella poderse quedar con su esposa. ¿Acaso él no tuvo relaciones con la esposa de Urias? Miren, ¿y quién es David en nuestra iglesia hoy en día? Igual que el mismo Pedro, Pedro no le dio a Jesús con besos. ¿Acaso Urias no lo traicionó? ¿Quién era Pablo? ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces buscamos la perfección, buscamos la santidad. Entonces, si tú ves a una persona desengañada de la iglesia, ¿cómo le hace saber esto? Y lo dice el mismo Jesús, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y es que Jesús nos acompaña aunque no lo percibimos, y cuando se nos abren los ojos de la fe y el corazón de la comprensión, entonces lo percibimos presente aunque nuestros ojos corporales no lo vean. Eso es lo que tenemos que hacer de sentir a estas personas, cuando no sientas a Jesús en tu vida, Jesús nunca te va a abandonar, nunca está lejos de ti, siempre está contigo. Ustedes deben conocer esa perfección tan hermosa de huellas en la arena. Huellas en la arena, en donde vos creías que estabas solo, tus problemas en tus angustias, y que Jesús se había olvidado de ti, y que porque solamente habías unas huellas en la otra comida, llenas en la arena de Jesús, y a vos te llevabas tus brazos, que diga que tú nunca estás solo, que es esto lo que nosotros debemos hacer de sentir a la gente. Aquí tenemos la estructura fundamental de la celebración eucarística, la mesa de la palabra y la mesa del pan. La mesa de la palabra nos lleva precisamente a compartir esa versión del pan. Ahora bien, hay un detalle que no debería pasar desapercibido, aquí la explicación de las Escrituras por parte de Jesús, ¿Acaso fue un gesto inerte, mera palabrería? En absoluto, fue un proceso comunicativo de enorme trascendencia. Entonces lo que decíamos ahora, no es palabrería lo que nosotros le vamos a llevar a la gente, es palabra de Dios, y así debe verlo la gente, como palabra de Dios, y eso depende de lo que le digamos, pero también de nuestras aptitudes, de nuestro entusiasmo, de nuestra motivación. Ojo, puso a arder los corazones de Cleofás y su compañero, lo que yo le decía ahora, no, es que el padre, lo que dijo el padre me tocó, es que no sentía algo como que no sé. Es eso, debemos hacerle sentir a la gente que Dios está vivo, que está en medio de nosotros. Pero si nosotros llegamos con ese desaniento, con ese desánimo, vea, pues somos mis hermanos y estamos aquí en la parroca, trayendo la palabra de Dios, pues si usted quiere que nos sentamos, y le demos un texto mírico. Ah, bueno, listo mío. Debemos hacerle sentir a la gente que Jesús está vivo en medio de nosotros. Con aquella explicación que Jesús penetra en su corazón, les comunica algo de la vida que habita en él. Por eso, quitada la celebración eucarística, la liturgia de la palabra, no sería separar una parte, sino mutilar un organismo. Por eso, ambas constituyen un solo acto de culto. Que la proclamación de la palabra sea ese culto divino en la celebración, conlleva que esa celebración de la palabra no solo se ordena a realizar el aspecto santificante. Ojo con esto, dimensión descendente, sino también el aspecto igualmente objetivo del culto, dimensión ascendente. Ojo, ¿qué sucede? La palabra de Dios, la palabra de Dios, cuando es celebrada, tiene dos dimensiones, una dimensión ascendente y otra dimensión descendente. ¿Cómo así, Padre? Cuando nosotros celebramos la palabra de Dios ascendente, a través de la palabra glorificamos y alabamos a Dios, pero también hay una dimensión descendente, que cuando la celebramos alcanzamos salvación. Ascendente, ascendente, glorificamos, alabamos, bendecimos, damos gracias a Dios. Pero esa palabra de Dios también tiene una dimensión descendente, que es decir que a través de ella nos podemos salvar. Nos podemos salvar. Entonces aparece el texto de Isaías 55 y es como así. ¿Sabe usted que funciona su mundo la conferencia episcopal respecto de esa propuesta que hay de prohibir precisamente las misiones? Que no se pueden ir visitando casas, que no se pueden ir en determinados momentos, que no sean, digamos, que no sean apropiadas, entre comillas, hacer celebraciones litúrgicas, ni en volúmenes, ni que sean como celebraciones capales. Sino que son varias cosas, ¿no? Ahí está lo que es el respeto a la persona, a la otra persona, sea católica o no sea católica. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Hay unas maneras que han dejado de tocar sus campanas. ¿Pero por qué? Por qué, exactamente. En cierta manera tiene sentido. Se ve la misa a las seis de la mañana y yo llego en mi trabajo de plasmo chat y mi casa queda todo en frente del templo y que yo escuche las campanas. Entonces, claro, puedo ser católico, pero, ¡ay! Son de mis campanas que no me dejan por la barra de Dios. Entonces, en cierta manera, ¿cómo? El mi amor va a borrar la vida. Ah, exactamente. Ahora, también lo digo, y lo digo con mucho respeto, y lo digo con mucho respeto, en el Rosario de Aurora, a las cinco de la mañana, cuando yo voy con un megáfono a todo el lunes, cantando y alabando al Señor. Para mí no está mal. Pero entonces, para la persona que todavía está descansando, ya es diferente, ¿no? Entonces, pienso que no hay que llegar a lo extremo, ¿no? Las misas campanas, aun cuando, aun cuando inicialmente, liturgicamente se dice que la Eucaristía, los sacramentos, deben se derrarse, en el... en el... en esa corredad. Pero ya, como varias circunstancias, entonces ya se hace... ... ... ... Si, pero es por eso, es por el respeto a... a las personas, sean creyentes o no sean creyentes. ¿Cómo preparar a alguien la caja en el mundo? Ahora, por ejemplo, y no nos digamos mentiras también. Si yo que estoy de misionero, me voy a tocar a la puerta a las once y media de la mañana, bueno, la señora está recalando el almuerzo porque llega su esposo, entonces, pienso que también va a esto. Exactamente. Si yo llego a las ocho de la mañana, cuando sé que la señora está haciendo la seo en la casa, o el señor, porque la puedes privar, entonces, ¿ves? es por eso también, es por eso también. Pienso que ahí lo que tú dices, hay que ponerse en esa parte de la otra persona y de una otra manera, ser considerado, ¿no? Ser considerado. ¿Sí? Puede ser la palabra de Dios, pero no olvidemos que también para Jesús era fundamental la persona humana. La persona humana. Sí, señor. Yo voy a entrar con este que no podemos engañarnos, de todos los que estamos en este momento, en este caminar, estamos tratando, digamos, de buscar, digamos, que la gente, porque esto es una comunidad y nos ha tocado también a toques, a la puerta, y a la puerta, porque esto no es capaz. No es fácil. ¿Qué están haciendo algunas parroquias? ¿Qué están haciendo algunas parroquias? Anuncia la misión con buena anticipación. Este es lo que dice el Padre. Las familias que decían que los misureros los visiten, traen sus datos. Y entonces, tomamos el dato de la familia, de la atención del teléfono, y entonces, ya sabemos con seguridad a qué familias que vamos a visitar. Y nos ha evitado lo que tú decías del agua caliente. Que lo han hecho en el agua caliente cuando reciben las puertas. Exactamente. Aunque también nos vamos a encontrar con eso. Con las puertas abiertas, pero también con las puertas cerradas. Entonces, algunas parroquias hacen eso. Entonces, acérquense o acérquense a la secretaria, las familias que decían que sus misureros los misureros. Y entonces, y aún cuadran a una misma cuadra. Entonces, miren, es algo práctico también. En consecuencia, la proclamación de la palabra de Dios constituye una realidad que sólo puede apreciarse en su justa medida desde el estatuto teológico de la liturgia. La liturgia de la palabra no puede tener otras coordenadas que la de la liturgia misma, que es sincronía con la redención, ojo, presencia, ojo con esta palabra, actualización eficaz de la salvación por medio de signos sensibles. Entonces, lo que yo les decía aquí, con la palabra de Dios celebrada, con la palabra de Dios celebrada, en esa dimensión descendente alcanzamos la salvación. Ojo, la palabra de Dios no es palabra de hace más de dos mil años y por eso dice el mismo texto, cielo y tierra pasará antes que las palabras pasen. Entonces, o cada vez que celebramos la eucaristía o algún sacramento o celebramos la palabra, actualizamos esa palabra de Dios. Es Jesús quien está actuando en el ya, en el ahora, en el presente. Entonces, no que porque estamos leyendo un texto bíblico fue por algo que sucedió, hablando históricamente, sino porque todavía, porque está sucediendo en el hoy, en el ya, en el ahora. Un ejemplo sencillito, el 24, 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Algunos dicen por ahí que ya se está volviendo pues también de nuestra iglesia católica, vamos a celebrar los cumpleaños de Jesús. ¿Cómo así que vamos a celebrar los cumpleaños de Jesús? Cuando nosotros celebramos su cumpleaños estamos celebrando un día que pasó, cuando nació el niño eso lo estamos celebrando, a Jesús no le estamos celebrando su nacimiento de hace más de dos mil años, estamos celebrando el hoy, el ya, el ahora. aun cuando sucedió algo históricamente, pero por la palabra epitaz, actuante, lo estamos celebrando hoy, ya, en este momento, y es lo que sucede con la Eucaristía, la Eucaristía se celebra, ese sacrificio impurento de Jesús, hace más de dos mil años, el sacrificio impurento, hoy celebramos ese sacrificio impurento en el ya, en el ahora, y a través del cual alcanzamos la salvación. ¿Qué es lo que nos da diferencia de los hermanos separados? Exactamente, y Dios celebra el cumpleaños, bueno, que se celebra el suspegado, y nosotros lo sabemos. ¿El recuerdo? ¿El recuerdo de la paz y el muerte de Jesús? Todo el recuerdo, mientras que nosotros celebramos ese Jesús que actúa en este momento, en el ya y en el ahora. Ahí vamos terminando. Por consiguiente, en su momento cultural, donde la Escritura desprende sus esencias más íntimas, la lectura de los textos está afectada por la mediación del receptáculo en el que esa lectura se lleva a cabo, la celebración de la Eucaristía entonces, la celebración de la Eucaristía. Entonces, la proclamación de los contenidos bíblicos se realizan con la máxima fuerza y del modo absolutamente mejor, es decir, actualizándolos. La palabra actualiza a nuestro Señor y alcanzamos la salvación. En efecto, de toda celebración Eucaristía, brota irreprimible el canto pascual, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá y ninguna palabra humana podrá tener jamás esa fuerza. Cualquiera que sea el texto que se proclame en la liturgia de la palabra, nunca podrá comprenderse desligado del plan salvífico de Dios orientada siempre al misterio pascual de Jesucristo. No hemos de aproximarnos a la palabra de Dios como un pasado, lo que les decía, sino como al presente, no como una espera, sino como un cumplimiento. El cristiano que participa en la Eucaristía se siente inmerso no en el tiempo de las promesas, sino en el tiempo del cumplimiento de las promesas que es el tiempo de la liturgia. Nunca la Biblia es tan Biblia como cuando se la proclama en la Eucaristía que celebra la Iglesia. La vitalidad, la actualidad y el dinamismo en el sentido profundo de la Escritura se realiza en la liturgia, ya que está en el sentido profundo no es sino la unidad de la economía salvífica que se actualiza en el tiempo. esto es lo que nosotros vamos a llevar a la misión a las comunidades que vamos a visitar. Que la palabra comprenda la importancia que las personas comprendan la importancia de la palabra que experimente la palabra a través de la celebración y que al cielo podamos alcanzar la salvación. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con María concebida sin pecado Espíritu Santo y a la familia para tener el disgusto de verme y haberme visto hoy de verme en los ocho y en los quince días. Gracias Padre y al Espíritu Santo